Hola amigos, el tránsito del Sol y Marte por el signo de Aries y una fuerte cuadratura Sol-Luna nos puede llevar a sentirnos algo bajos de ánimo, crearnos ciertas inseguridades a nivel de nuestra vida personal. Por ello deben ser comedidos y actuar con mucha calma ante las circunstancias en las que nos veamos inmersos, para no equivocarnos a la hora de tomar decisiones. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno, Aries, el Sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo. Ellos convierte, como os digo siempre, en el signo estrella por excelencia. Os va a ayudar a brillar con luz propia. La suerte os va a acompañar en estos días en todos los ámbitos. Si estás pensando en dar un cambio muy importante, serán unos días muy importantes para llevarlo a cabo. Pues todo aquello que iniciéis a partir de vuestro cumpleaños, digamos que es como si se iniciara un nuevo ciclo vital que os va a ayudar a llevarlos a cabo. Será un momento donde deberéis marcaros nuevas metas y os va a llevar a triunfar en los distintos ámbitos. A nivel laboral, aquellos que os encontréis con deseos de iniciar un nuevo negocio, van a resultar unos días muy propicios para ello. A nivel sentimental, Venus os envía unos magníficos aspectos. Será muy bueno para aquellos que os encontréis pasando por ciertas dificultades, sobre todo a nivel de la pareja. El entendimiento va a surgir entre vosotros. Las reconciliaciones van a estar a la orden del día. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, estos días tengo trasbago los aspectos que te envía la luna menguante a tu signo. Se avecinan ciertos cambios que van a afectar un poquito a tu estado de ánimo. Pues como ya te digo, necesitas dar un fuerte cambio. Y no sabes por dónde empezar. Para algunos puede tener que ver con un traslado, para otros con un fuerte cambio laboral. Se puede decir que a partir de estos días será como un renacer. Pero va a ser la ilusión la que te lleva a iniciar nuevos proyectos. Momento muy propicio si estás iniciando un negocio. A nivel sentimental, tú puedes encontrar con alguna traba. Pues necesitas conocer tus propios sentimientos, ya que estás un poquito perdido. Peligro de rupturas. A nivel de salud, tus huesos serán tu punto más débil. Cuidado con los ejercicios bruscos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unas disonancias planetarias de Saturno desde Capricornio atreerán a tus relaciones momentos que podríamos decir algo turbulentos. Tu carácter se mostrará cambiante y los que te rodean no sabrán a qué atenerse. Si al gemelo tierno o al que salta la primera de cambio. Esa forma de actuar creará cierta inestabilidad a nivel de las relaciones. En el trabajo se puede decir que también notarán que no estabas centrado. Posibilidades que ciertos asuntos de tu pasado que ya dabas por olvidados o cerrados, vuelvan a ti. Deberás ser cuidadoso con los enemigos ocultos, pues Saturno los hace reaparecer y ello puede complicar un poquito tu vida. Intenta ser más realista y no vivir de los sueños. De esa forma notarás cómo consigues afrontar y luchar para que todo discurra de la forma más tranquila. A nivel sentimental, alguien de tu pasado puede reaparecer y te puede hacer dudar de tus propios sentimientos. A nivel de salud, cuida tu alimentación. Tu estómago será la parte más delicada. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, varios tránsitos planetarios muy importantes hará que tu vida dé un cambio muy favorable. A nivel laboral, nuevos proyectos o cambios que realices en tu forma de realizarlo te van a llevar al éxito en tu profesión. A nivel de tu economía, la suerte te acompañará. Una entrada a dinero inesperada te va a resultar muy favorable, pues podrás realizar esa inversión o compra que llevas queriendo realizarla desde hace tiempo. Aunque deberás ser cauto a la hora de comentar sobre tu vida privada, pues podrías ser objeto de envidias o enemigos ocultos debido a los aspectos que te está enviando de Saturno desde tu signo opuesto capricornio. A que por otro lado, te va a resultar positivo, pues te vas a dar cuenta de qué personas realmente son tus amigos y quiénes te son fieles. A nivel sentimental, un amor va a llamar a tu puerta. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Marte y de Júpiter os van a ayudar a luchar por conseguir sacar adelante nuevos proyectos que tenéis. Nuevos emprendimientos van a resultar muy favorables para vosotros. Se avecinan cambios que atraerán éxitos a vuestra vida. A nivel de la economía os van a proponer nuevos contratos o cambios muy favorables a nivel laboral que atraerán un aumento en vuestra nómina o algún negocio que tenéis abandonado vuelva a vosotros, atrayendo beneficios económicos. La suerte comienza a entrar en vuestra vida. A nivel sentimental, tu pareja se convertirá en tu mejor apoyo. A nivel de salud, te vas a encontrar cargado de una fuerte energía. Un momento para llevar a cabo esos propósitos que te habías marcado a principios de año. Sobre todo referentes a realizar ejercicio físico y, sobre todo, cuidar tu alimentación. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas, entre ellos el Sol desde Iris y Júpiter, os llevará a tomaros la vida con más tranquilidad. Y a ser algo más realistas. Momento para dar vida a esos cambios que queréis realizar. Para alguno de vosotros puede tener que ver con vuestro ámbito laboral, para otros con vuestro hogar. Quizás una remodelación de vuestra casa, pero digamos que será un cambio total. Vais a poner todo patas arriba. A nivel sentimental, os centraréis más en la familia. Digamos que entréis en unos días donde se instalará la armonía y la felicidad. A nivel de salud, os tocará cuidaros un poquito más. Puede ser que esta se vea un poquito resentida. Vigilar vuestra tensión. A nivel económico, si estáis pendientes de una venta, esta se puede llevar a cabo, pues alguien de vuestro entorno esté interesado en ella. Con lo cual vuestra economía va a crecer. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los aspectos favorables que recibirás de varios planetas te ayudarán a que todas esas preocupaciones que te estaban atormentando desaparezcan. A nivel laboral vas a recibir una oferta de trabajo muy ventajosa. Aunque ello te implique un cambio radical en tu vida. Puede tener que ver con un cambio de ciudad o hasta de país, pero vas a resultar muy afortunado. Aunque en un principio te surjan dudas, pero vas a tomar la decisión adecuada. A nivel sentimental, aquellos que os encontréis solos, para resultar por muy poco tiempo. Los que os encontréis en pareja os vais a sentir con ganas de compartir con ella y buscaréis la forma de realizar alguna actividad en conjunto. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibís de Marte y Venus en estos días os van a ayudar a que en vuestro trabajo reciba un gran empuje. Será, sobre todo, más favorable para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato. Serán unos días en los que notaréis como tu intuición crece. Si te dejas guiar por ello, todo fluirá de forma favorable. Os va a venir muy bien para aquellos que dediquéis al estudio, tengáis un trabajo que requiera, digamos, una atención más intelectual. Como Venus, el planeta, el amor, está en las relaciones, será un momento en el que por fin desaparezcan las pequeñas luchas y rencillas que nacían a tu alrededor. Lo más importante resultará a nivel de la pareja. Ella te va a apoyar en todo lo que tengas que realizar para conseguir alcanzar tus metas. En salud vas a mejorar de esas pequeñas dolencias que te venían aquejando. Sagitario, 23 de noviembre, el 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, no es fuerte oposición de Marte con tu signo, puede hacer que tu carácter se vea afectado. Tendrás ser cuidadosa a la hora de hacer comentarios, pues alguna persona puede sentirse mal y no entender tu forma de actuar, ya que puede ser ir sus sentimientos. A nivel laboral, en cambio, puede resultar muy beneficioso, pues te va a ayudar a enfrentarte ante cualquier situación y ante cualquier reto, por muy complicado que te parezca. Y vas a salir muy reforzado de esta situación. A nivel sentimental, deberás tener cuidado a la hora de expresar tus sentimientos, sobre todo tus miedos, pues tu pareja se puede sentir en desacuerdo contigo, provocando luchas y algún caso de alejamiento entre vosotros. En salud, en cambio, la fuerte energía que recibes de Marte te va a ayudar a sentirte cargado de una gran fuerza. Vas a mejorar de todas tus dolencias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estos días van a venir marcados para vosotros por unos ciertos aspectos disonantes que recibiréis de varios planetas con vuestro signo. Ello hará que os sintéis algo incómodos, sin ganas de iniciar ni de luchar por nada, aunque debéis sobreponeros ante esta situación para conseguir alcanzar tus metas. Lo que sí debéis dar cuenta, pues te vas a encontrar bajo la protección de Plutón, que va a actuar con mucha fuerza y te va a ayudar a salir de esto. Sobre todo, deberéis ser cuidadosos a la hora de relacionaros con vuestro entorno más cercano, sobre todo para evitar las luchas que surjan entre vosotros. Pues en muchos casos no saldrías bien de ello. Esto también puede afectaros a nivel sentimental, pero en este caso tener mucho más cuidado, pues podríais tener rupturas en el ámbito de la pareja. La suerte os va a acompañar en los juegos de azar. A nivel de salud, un chequeo médico os va a venir muy bien. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que diceis del Sol y Júpiter en tránsito por vuestra casa 11 harán que por fin se desbloqueen muchas situaciones que os habían llevado a sentir inseguros en vuestra vida. Lo vais a notar de forma muy especial en las relaciones con el entorno. Os va a cargar de un magnetismo. Vais a brillar con luz propia y os vais a mostrar como unos grandes conquistadores. Por ello vais a traer hacia vosotros nuevas personas que se convertirán en grandes amistades. Quizás también os pueda llegar la suerte por alguna de estas personas, sobre todo a nivel laboral o a nivel familiar. En el amor es el momento en que ves centrarte un poco más en la pareja. Pues a veces necesita tu atención y te encuentras como que le estás olvidando un poco. En salud, cuida un poquito más la zona de la espalda. Pues a veces te encuentras mal. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que recibirás de Júpiter en estos días os abrirán a dar cambios muy positivos y afortunados a vuestra vida. Júpiter es un planeta que atrae la suerte, con lo que os llevará a triunfar. Además va a hacer que os encontréis cargados de una fuerte energía. Os va a ayudar a nivel laboral. Notaréis que sois capaces de iniciar cambios. Y estos van a resultar positivos y afortunados. También va a verlo vuestra economía. Quizás vais a recibir dinero, sobre todo de forma inesperada. Pero sí os vais a centrar mucho en el trabajo. Si estáis iniciando un negocio, éste alcanzará el éxito. A nivel sentimental, deberéis ser un poquito más cariñosos. Sobre todo expresar vuestros sentimientos. Notaréis como vuestra pareja se sienta halagada por ello. En salud, como vais a tener más fortaleza y vais a necesitar... Eso sí, realizar ejercicio físico. Felicidades lo que me queda deciros a todos los aries y suerte para todos en general.